disculpame marquito de verdad boludo sin querer boludo cuantos años de amistad boludo? no me pegue, no me pegue por favor cuantos años de amistad, cuantos años de amistad no me pegue boludo solo exagerado como te vas a tirar así si vas a tener una gran fuerza vieja a ver mostrame tu mano, mostrame tu mano mirá mirá, vos te masturbás siempre nomas quiere pelar, te has clavado un cuchillo en tu boca te has clavado vos pará nomas, vos pará nomas que encuentre wey, de donde sacaste esas cosas? oh esta mierda esta en tantas cosas también tengo yo y esa pava donde sacaste? mamá che y ese? mamá pará nomas que te... que te haces aca? ahora si, ahora si dale veni viste lo que pasa loco por molestar? va a volver a molestar ahora o no? eh bueno perdón no tenes que joder conmigo por papi perdón pero la goma devolveme la goma devolveme la goma loco ya estan tirando la goma seguro yo 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 Gracias por ver el video.